Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde el campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Los Alcotanes, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Hoy conoceremos algunos de los modelos de los drones de diseño que se utilizan para esta actividad y este hobby. Acompañadme, acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Buenas. Hola, buenas. Perdona, te quería preguntar, ¿para qué son estas gafas? Para pilotar desde dentro del avión. Ah, o sea que tiene la sensación de ir en el interior. Ya. Ah, pues bien. Bueno, bueno, qué maravilla. Bueno, bueno. Genial, genial. Sí, sí, una maravilla. Tienes la sensación de ser un piloto. Qué bueno. Genial, genial. ¿Cuestan mucho estas gafas? Estas sí, porque estas son las topes de gama. Estas 400 euros. Pero las hay desde mucho más baratas. Las hay así un poco más cutres. Desde 70 euros hasta 250 euros. Claro. De todo. ¿Y qué diferencia hay de... O sea, se ve la imagen mucho peor y todo, ¿no? O sea, tiene peor visibilidad. Sí, es la calidad de recepción. Claro. Luego tienes el receptor que va aparte y las antenas. Eso ya lo compras aparte. Ajá. Pero vamos, que es la calidad de visión. Ajá. Pues muy bien. Está genial. ¿Y esto para qué es? Esto es el soporte de la cámara. De la tipo... Esto es una cámara china tipo GoPro. Y va aquí metido. Ajá. Y entonces va grabando en HD. Ajá. Esto está impreso en 3D. Y entonces esto se mueve para evitar las vibraciones de los motores. Ah. Y esta es la cámara con la que se ven las gafas. Ajá. Digamos que esto es un... ¿Cómo lo llaman? Un estabilizador. Un estabilizador. Un estabilizador, sí. Sí, que sujeta la cámara. Ajá. Y que evita eso, los movimientos así bruscos, sí. Muy bien. Y esto es el mando, ¿verdad? Sí, esta es la emisora. Ajá. La emisora que se controlan los drones. Ajá. Y luego drones hay de todos tamaños. Hasta hay de bolsillo. Ajá. Qué curioso. Sí, sí, sí. Esta es una cucada. Sí, sí, sí. Pero este es un va que no veas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y lo va a poner en movimiento ahora? Eh, pues sí. Pues si no le importa si lo... Lo tengo que configurar, pero sí. Ajá. No. ¿Dónde tengo la batería? Queda una batería. Ajá. ¿Eso de configurarlo para qué se configura? No, pero ahora mismo tengo puesto el mando este para controlar este drone. Entonces ahora tengo que ponerlo para controlar este. Ajá. Y las gafas igual. Ajá. Ya entiendo, ya entiendo. Sí, sí, claro. Las gafas pasa exactamente lo mismo. Ajá. Sí, sí, sí. Qué curioso. Entonces ahora ya lo tengo bindeado. Ajá. Y las gafas le estoy grabando el vuelo a un compañero que está volando por si se le pierde. Ajá. ¿Sabes? Si se estrella. Sí, sí. Tenemos como una copia de seguridad. Ah, te entiendo. Entonces sabemos dónde está estrellado. Ya, eso es bueno. Entonces en cuanto baje el drone ya puedo pilotarlo yo. Ajá. ¿Sabes? Hasta que no baje el drone. Sí, sí. O sea, en caso de que se alejen los... Ya ya le ha bajado. Claro. Los aviones teledirigidos, pues... Ajá. Pues muy bien. Eso es para bien. Sí, para enganchar. Muy bien, para... Como no veo. Claro. Bueno, y para... Y por seguridad también. Sí. Sí. Hola, buenos días. Acaba de bajar ese drone. Sí. Ajá. Ajá. Pues vamos a ver el chiquitín. Sí, sí. A ver... Yo la aviso. De acuerdo, muchas gracias. A ver. Voy a despegar, ¿eh? Ajá. ¡Bueno! ¡Ha salido como un Spunny! ¡Qué bueno! Claro, es que esos es muy difícil verlos. Sí, sí. Con la cámara es imposible. Claro. Con la cámara... Con la cámara y con... Y casi con la vista. Seguirle como... Como haga un... Un sprint así rápido. Este tipo de drones hace un año es impensable. ¿Ah, sí? Tan pequeños es impensable hace un año. Ajá. O sea que esto es nuevo, es novedad. Sí, tan pequeños. Los grandes... Ya hace unos años. Ajá. Es que es como un mosquito. Sí, sí, sí. Un auténtico mosquito. Qué bueno, qué bueno. Qué maravilla. ¿Cómo les denominan a estos drones? ¿Cómo les llaman? Estos están pequeños Toppik, que es palillo en inglés. Ajá. Toppik. No me extrañas. Porque son como un palillo. Nunca mejor dicho. Bueno, bueno. No sé si la cámara es capaz de seguirlo, pero le tenemos aquí. A ver, voy a volar despacio. Aquí mismo le tenemos. Bueno, bueno. 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 Qué maravilla. Con lo cual, estos se meten por cualquier sitio, me imagino, ¿no? Sí, lo único, el problema que tienen estos es la autonomía de la batería. Ah. Y que suele durar un par de minutos. Ajá. Y luego también es la señal, la señal FPV que mandan, que se pierde enseguida. Ah, ah, ah. Entonces estamos algo limitados. Claro, claro. Bastante limitados, claro. Sí, que no se puede alejar mucho, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos, esto es como un auténtico mosquito, ¿verdad? Sí, esto se puede alejar, pero si no hay obstáculos. Ajá. Es una pasada. Pues, pues, y tanto. Es una maravilla. Y además, yo creo que también estas hélices es muy difícil que se partan. Al tener tanto... Pues, si lo golpeas contra el suelo, se parten. Ah, sí, se termina partiendo. Y no se le puede poner protección a estos pequeñitos. No, lo que pasa es que entonces pesaría mucho más. Claro, claro. Por poder poner, sí que se puede poner. Y hay muchos que lo llevan. Ajá. Pero pesa mucho más. Entonces, en cuanto aprendes a volar, pues la quitas. Claro, a aligerar, claro. Sí, sí, sí. Pues, pues, sí, pues, bien. Pero vamos, vemos que está intacto, completamente intacto. Pues, sí, muy bien. Muchas gracias. Nada. ¿Qué tal vuela? Estoy bien. Bien, bueno. Bien. Bien, bien. Mira, a ver. Sí, te le he metido. Y te he grabado el VR. Nada, he volado flojito para probarlo. Bueno, esto es lo que pasa. Está bien. Es buen día hoy para volar, ¿no? Sí, sí, es buen día, sí. Los días de viento, estos días de atrás, claro. Porque te lo puede incluso llevar, ¿no? Claro. Pues está muy bien. ¿Qué tipo de dron es este? Pues es deportivo, para hacer carreras. Ajá. ¿Carreras? ¿A qué velocidad estamos hablando? ¿De qué velocidad? Pues les hay que cogen 200. ¿200 por hora? No me imaginaba yo que pudiese coger 200 por hora. Qué maravilla, nadie lo diría. Muy bien. No, palabra, ¿eh? ¿Y qué autonomía tiene? Tres, cuatro minutos. No tiene más. Sí, claro. Se consiguen autonomía cambiando baterías. Sí, claro. O sea, vuelvas con una batería cinco minutos, cuatro minutos. Sí, me imagino que... Le cambias la batería, luego le pones otra. Claro, me imagino que la cuestión es de batería. Pero bueno, sí que se le puede cambiar a una batería superior, ¿no? No habría problema, ¿o no? ¿O no lo admite? Lo que pasa es que pesa más. Pesa más, claro, claro. Se reduce también la autonomía. Claro, claro, sí. Una cosa media hay que buscar. Sí, 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 al final, a no ser que aligeren las baterías, ¿no? Claro, claro. Controlarle a más distancia, ¿no? Sí, 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 sí. Y tener mejor señal en las gafas. Claro, claro, claro. Pues está fenomenal. Y también este me imagino que tenía protectores antes. No, 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 no. Ah, no. No, esto está hecho a piezas. Esto lo he hecho yo. Ah. Y el de mi compañero lo ha hecho a él. Ah, 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 ah. O sea, esto está totalmente hecho a piezas. Esto es como un ordenador... Sí, sí, sí. ...que he hecho a piezas. Sí, sí, sí. Que tú eliges el disco duro, tú eliges... Sí, 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 sí. Esto es igual. Digamos de diseño, ¿no? Sí, sí. Tú eliges la controladora. Sí. Que es la que le estabiliza y controla todo el dron. Los SCs, que es los que regulan la potencia de los motores, los motores, las hélices. Sí. Luego yo le he puesto, que no lo necesita, pero yo le he puesto un GPS. Sí. Y una antena un poquito así más de long range. Ajá. Y entonces ya con eso, y el frame también lo venden, que es la carcasa. Ajá, o sea, sería como el chasis, digamos, ¿no? Sí, el chasis. Eso es, sí. El frame es el chasis. Ajá. Y ya está. Y bueno, la cámara, el sistema FPV, que es el que transmite. Ajá. Que es este. Ajá. Y ya con eso, pues, tienes todo para volar. Luego lo configuras en el ordenador. Sí. Lo pones en los modos de vuelo que quieres y tal, y ya a volar. Ajá. ¿Cuánto puede costar un dron? Los drones no suelen ser caros. Sí. O sea, encuentras piezas muy baratas. Sí. Pero luego ya lo que quieras gastarte. Claro. O sea, normalmente, pues, entre 120, uno barato, 150. Ajá. Luego eso sí, luego al principio, cuando empiezas a aprender a volar, pues, jodes muchas piezas. Claro, claro. O sea, al principio sale un poco caro porque jodes un motor un día. Sí, claro. Jodes hélices, jodes... Sí, sí, sí. Entonces... Que aprendemos un poco a base de tortas, como diría el otro. Sí, como siempre. Si los humanos somos así, los humanos somos así. Pues, pues bien. Pues bien. Pero este, por ejemplo, de diseño, ¿cuánto costaría? Eh, ¿cómo de diseño? O sea, este que has diseñado tú, sí. Este cuánto... Este estará, no lo he sumado todo, porque lo he ido comprando... Sí, pero una aproximación, así. Una aproximación, unos 150. 150, bien, bien. Sí, sí. Pues muy bien. Y el de tu amigo o compañero, sí. Más o menos. Más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Es también parecido, la cámara la lleva en distinto lugar, ¿verdad? Sí, se lleva dos cámaras, este una solo. Ajá. O sea que este, claro, este lleva una cámara arriba y otra abajo, claro. Y otra para ver. Una es para grabar lo que... Claro, claro. Y otra para ver tú. Claro, claro, claro. Y otro es para ver con las gafas. Ajá. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Veo que lleváis aquí repuestos de hélices... Sí, sí. ...y demás piezas que se puedan romper, me imagino. Sí, sí, sí. Lo que más falla en un vuelo. Sí, tenemos herramientas que es lo que más falla, pues antenas, destornilladores y todo. Y luego las baterías. Las baterías tienen que estar en una bolsa inífuga porque pueden... Son un poco peligrosas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estas baterías no son las típicas del móvil que tú la puedes cargar, te olvidas de ella. ¿Ah, sí? Estas hay que almacenarlas bien, como si fueran munición. No sabía. Sí, sí, porque necesitan... Estas tienen muchas C de descarga, que es... Que el dron necesita mucha potencia en un segundo determinado. Claro, claro. Entonces no le valen baterías normales. Claro, claro. Necesitan baterías que entreguen mucha potencia en breve espacio de tiempo. Sí, 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 sí. No sabía, no tenía... Pensaba que, bueno, pues podía ser como una batería más, pero... O sea, que hay compañeros o colegas vuestros que se les han incendiado o se les ha explotado. Yo he visto vídeos. ¿Puedes ver vídeos? ¿Ah, sí? De baterías. No sabía, ¿eh? O sea, que... Sí, 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 sí. Era un desconocimiento que tenía. Es que se llevan golpes muy fuertes también. Sí, claro. Porque al volar y estrellarlos, fíjate, está reventada y sigue funcionando. Sí, sí, sí. Pero hay que tener cuidado, claro. Sí, claro. Hay que tener cuidado que, pues eso, en la bolsa hay ni fuga. Sí, sí. O sea, que esto evita que se incendie. ¿El velcro o...? El velcro no, pero lo de fuera... Sí, claro. La venden como ni fuga. Yo no lo he probado. Sí, 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 sí. Mejor no probarlo, desde luego. Ni comprobarlo. Y luego en casa lo tengo en una olla vieja. Ah, no me extraña. O sea, una olla vieja. Una olla vieja. Qué bueno, qué bueno. De estas de presión. Sí, sí. Y bien atornillada. Claro, claro. Ahí va. Hay gente que lo hace en cajas de munición. Ah, sí. O sea, de armas. Claro, claro. Y otros compran ya cajas que venden para... Sí, sí, claro. Y esto es para viajar, me imagino, ¿no? Esto es para... Claro. Pues no tenía ni idea. Un dato más que sabemos acerca de los drones. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias y no os quiero entretener. Estos son las herramientas y demás que... Sí, sí. Está todo lleno de tornillos. Diminutas, además. Es que son mini, mini. Parecen las herramientas de un reloj de muñeca. Es todo muy pequeñito. Sí, sí, sí. No, desde luego que esto es el que ande un poco corto de vista. Seguro que tiene que utilizar lentes potentes. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por la información y que disfrutéis de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.